Ojos que no ven, corazón que no siente Sin querer buscar, ya descubrí Que en mi cara tú me mientes No le importa a nadie, se empieza a desvestir Le gusta el sexo y lo dejamos fingir Tú por tú, lo que por él me voy a seguir Que no me voy a morir Por eso hoy se va No voy a pensar en ti Tengo a otra que me quiere No se parece a ti